pero si él está, ahora está en mi semana y te pasa lo que llamas o sea que lo ves, no te lo toques te hace tiempo de no te doles ¿Serías capaz Guillermo de hacer un lancero? Gracias. 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 Un bibliotecario. Gracias. 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 Hola. Ah, qué tonto soy Guillermo. Tienes que darle alón. Importante. Hola. Lo he dejado en el medio, en el muté. Hola, niños y niñas. Así te vendría mejor ahí. Hola. A ver, vamos a ver si lo puedo regular un poquito, aunque esto no tiene mucha historia. Hola. Eita. Sí, hola, había una vez un barquito chiquitito. Ahora, esas cosas no las abrigan, me están en su campanita, pero también me pasa, porque aparte de todo, yo lo pido más, yo lo pido más, porque esto es uno más, yo lo pido más, yo lo pido más, yo lo pido más, yo lo pido, más de verdad. No, pero mira, si no es que sale algo del otro, me pongo tu cuadro. Sí, pero si me pido más, pero no lo voy buscando, ¿sabes? Gracias. ¡Ey! Ahora un poquito mejor, ¿no? ¡Niños y niñas! Así no tengo que gritar tampoco mucho, si no tendría que levantar mucho la voz. Se oye bien, ¿no? Espérate, vamos a hacer otra puerta, porque si te toca este botoncito que tiene aquí... A ver, a ver, a ver... ¿Se oye mejor este o se oye mejor este? Este tiene más grave y este tiene menos grave. ¿Ah, sí? ¿Te gusta más? A ver, venga. No, no, pero que sí, que tiene que... Que no retumbe tanto, ¿no? Sí. ¿Niños? Sí, es verdad. Aparte, si tiene mucho grave también... ¡Ah! No tendré que gritar alguna vez, que yo sea tú que de vez en cuando... ¡Ah! Y algo así un poco... Pero bueno, suficiente. Y ahora voy a probar la música, a ver si no pesa esto, porque a ver si el portavoz está por el sol. ¿Por qué yo? Pero con este volumen, yo creo que está muy bien. Niños y niñas, papás y mamás, Antonio y Antonia. ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Úстico mágico! ¡Mila! ¡Mila! ¡Mila me lo pongo eh! ¡Mira! Mira mira! ¡Mira que guapo! No, no te gusta No, no, espera A él no le gusta No pasa nada, cariño Mira, como es mágico Se transforma Espérate, a ver Vamos a transformarlo Mira que guay Ay, no parezco una vieja, eh Ay, no, espérate Uy, que tengo aquí Perdón, perdón No, pero mira Se transforma Se transforma en otro Pero a ver, los niños Tienen que adivinar En qué me voy a transformar Mira, si hago así por aquí Si hago así por aquí A ver ¿Qué podría ser esto? Un ¿Un qué? ¿Un caballero? ¿Eso qué es? ¿Un caballero? ¿Un qué? Uno que tiene así una manguera Y ha hecho mucha agua ¿Un qué? Ah, un bombero Pues sí, niños Soy Uy, que está Perdón, que estoy aquí Un bombero Pero yo os he dicho Que yo soy un mago muy guapo Y no me creen Mira Van a ver Mi verdadero rostro Niños y niñas El mago Guillermo Aviles ¿Por qué te ríes, tía? ¿Qué pasa? ¿Que no estoy guapo o qué? ¿Qué pasa? Pero mira qué guapo que salgo Mira ¡Ay! ¿Qué es esto? Oye, parece ¿Pareces Rec? O Frankenstein Da igual Déjalo aquí Mira, lo voy a dejar aquí Porque Pero no me digáis Que no salgo guapo Bueno, venga Lo voy a dejar aquí Un momentito así Para allá Pero de verdad no También sabéis Que los buenos magos Como yo También tenemos una ¿Has dicho una Juanita? Esa es mi prima Juanita No, no Es verdad, cariño Llevo una varita Pero esta ya sigue Mirad qué pedazo de varita Todos sabéis que las varitas mágicas de magos Tienen la punta de color Y el centro de color Pues esta varita Me la han traído nuevecita de la tienda Y dicen ¿Qué? ¿Cómo se me va a caer la...? ¿Que se cae qué? Da igual, mira Me han dicho que esta varita La acabo de comprar en una tienda de magia Y me han dicho que la... ¿Qué te pasa a ti? ¿Dónde se ha roto? ¿Aquí? ¿Aquí? Si le doy la vuelta es aquí ahora, ¿no? Bueno, es que alguna vez... ¡Ah! Es que a veces va suelta la punta Pero no pasa nada Aperta más y un poquito ya Ahora sí Ya está Bueno ¡Piot! Varita, por favor ¡Hostia! Me has hecho culpa en la cabeza Mira Ya, la voy a dejar también, ¿vale? ¡Oh, qué castaña me ha dado! Ya me he espabilado esta mañana Bueno Pero aquí hemos venido A partir de hacer magia también a... A contar algún cuento ¿Vosotros no sabéis el cuento de los tres cerditos, verdad? Sí ¿Sí? Mira, a ver ¿Y cuántos cerditos era el cuento de los tres cerditos? Bien Muy bien Mira, son tres Voy a contar el cuento de los tres cerditos Pero de una manera mágica ¿Vale? ¿Y cuántos cerditos son? Mira qué cerdito más mono Mira, lleva el rabo enroscado Parece un muelle La lengua afuera Los ojitos azules como yo Bueno, y son tres, ¿verdad? Pues he traído tres cerditos como estos Mira, uno Dos Tres Espera, cuatro, cinco y seis Espera, espera, que no Espera, espera, vamos a contarlo Que a lo mejor son con tres, ¿no? Uno Dos Tres Cuatro, cinco y seis Espera No, no ¿Con cuánto se hace? Son tres, ¿no? Bueno, si quitamos tres Uno, dos Y tres Marranito a tu casita Ahora sí Voy a hacer el cuento de los tres cerditos Con uno Con dos Con tres Con cuatro, cinco Espera, espera, espera No ¿Cuántos son los tres cerditos? Tres Si quitamos uno Dos Y tres Marranito a tu casita Ahora sí, niños y niñas Os voy a contar el cuento de los tres cerditos Con un cerdito Dos cerditos Cuatro, cinco y seis Señor, dame paciencia, por favor No pasa nada Mira, quitamos tres Uno Dos Y tres Marranito a tu casita Vete ya para allá Me estás poniendo nervioso Bueno Ahora sí Uno Dos Tres Cuatro, cinco y seis Mira Mira, mira Espera A ver si la matemática funciona Uno Dos Tres Cuatro, cinco y seis Si quitamos tres Marranito a tu casita Ahora sí Uno Dos y tres Thank you Bueno, pues os voy a contar el cuento de uno Dos Tres Cuatro, cinco y seis Mira Ya me cabreo No hago un cuento Da un aplauso A los cerditos Cuántos marranitos juntos, eh ¿Dónde ha salido tanto esto? Mira, da igual, lo voy Lo voy a guardar aquí Vete para allá Mira, no voy a contar el cuento de los tres cerditos Porque todos lo sabéis, ¿a qué sí? Pero lo que no sabéis Es lo que pasó después ¿Alguien puede decir Me puede contar el final de los tres cerditos? ¿Qué es lo que pasó? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué pasó, cariño? ¿Y por dónde se quería meter el lobo? ¿Y qué le pasó al lobo? ¿Se quemó el culo, tía? Y salió corriendo, ¿no? Con el culo quemado ¡Ay, que me quedó el culo! ¿Eh? Ah, bueno, hay algunos que sí Ah, está desentendida Y de algunos y de otros no Esta es una pro, muy bien Pero voy a contar una cosa Mira, aquí He traído Voy a contar una historia que pasó Después ¿Eh? Los tres cerditos Ya se quedaron viviendo en la casa de ¿Cómo se llama esto? Muy bien, cariño Muchas gracias por salvarme el espectáculo No me engordaba De ladrillo, mira Y aquí Aquí veis uno, ¿verdad? Eso más Marranitos Cerditos ¿Pero cuántos eran? Tien Por favor, que salgan tres Muy bonito Bueno, tres Ahora sí Ahora sí que había tres Ven Ahora sí Bueno Los tres cerditos Mira, este ¿Por qué saca la lengua, tío? Este parece que está durmiendo Y este está sonriendo también, ¿no? Bueno Os voy a contar una cosita Los tres cerditos un día Se fueron al bosque A jugar Porque el lobo ya se había ido ¿Pero sabéis qué pasó? Que alguien Por detrás Los perseguía Y alguien puede adivinar ¿Qué? El lobo feroz, efectivamente ¡Cachán! Míralo El lobo feroz Pero os voy a contar una cosita El lobo feroz Bueno Después de quemarse el culete Se fue a otra tierra lejana Y allí conoció A la que ahora es su mujer La loba ¿Eh? La loba Muy bien Pero como se querían tanto Papá lobo y mamá loba Tuvieron un Un lobo Un lobito Pero como se querían tanto, 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 tanto Pero mucho, mucho No solamente tuvieron un lobito Sino que tuvieron a una No, esta se llama Juanita también Juanita Correcto Y claro Los tres cerditos Estaban rodeados por todos los Por todos los lobos ¿Pero sabéis qué pasó? Que los tres cerditos no se fiaban De los lobos Aunque ellos Los lobitos querían solamente jugar con ellos No se los querían comer Pero los lobos no se fiaban Y mira lo que pasó Que hicieron magia Y los cerditos Desaparecieron ¡Guau! ¡Guau! Pero ¿sabes qué? No es que desaparecieran Sino que por magia Se teletransportaron A su casa de ladrillos Donde estaban Muy, muy seguros Y colorín colorado Esta historieta Pues ha terminado Un aplauso muy fuerte ¡Tazán! ¡Qué chulada, eh! ¡Qué chulada! Bueno Y ahora ¿Os ha gustado? ¡Qué chulada, eh! Y ahora os voy a contar una cosa Que le pasa a un amigo mío Es un niño así Más o menos Como Más o menos como tú ¿Cuántos años tienes tú? Por ahí, por ahí Él tiene siete, ocho, nueve De tu edad más o menos Que se llama Mateo ¿Y sabéis lo que hace Mateo Todos los días? Cuando Mateo viene del colegio O viene del parque De jugar con la ropa toda sucia Se la quita Y la tira de cualquier manera Allí al lado de su armario Una peste ropa sucia Todos los días Se llega y toda la tira Ahí de cualquier manera Pero yo sé que vosotros No hacéis eso ¿A que no? ¡No! Vosotros hacéis caso A papá y mamá Donde os dicen que dejen la ropa Pero un día Una noche Mateo Tenía mucho sueño ¡Ay! ¡Qué sueño tengo! Y Mateo Abrazó a su osito Y le dio un besito A su mamá Le dio un besito A su tía Matilde Le dio un besito A su hermano Que era un bebé Pablete Se llamaba ¡Ajú! Le dio un besito A su perro Christopher Y con su osito Se metió en la cama ¡Ay! ¡Qué sueño que tengo! ¡Ay! Y se durmió Pero aquella noche Niños No era una noche cualquiera Y el reloj Dio las una ¡Tan! Y de aquella montaña Apestosa Asquerosa Olorosa Salió como una especie De monstruo gigante Que despertó a Mateo Y le dijo Mateo Soy el monstruo Terrible y rojo Lo que quiero Lo cojo Tengo mucha hambre Y te voy a comer Y Mateo Lo miró Y dijo ¡Ay! ¡Monstruo! ¡Qué miedo! ¡Monstruo! ¡Mira! ¡Monstruo! ¡A mí no me cae más! ¡Monstruo! ¡Que tengo mucho miedo! ¡Mejor! ¡Monstruo! ¡Mejor! Cómete a mi osito Que está muy blandito Y cogió el osito ¡Tas! Se lo tiró a la boca Al monstruo El monstruo se lo comió ¡Aum! Y desapareció Y Mateo se quedó Allí un poquito mosqueado Diciendo ¡Ay! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Y Mateo no quería dormir solito Así que fue A buscar a su perro Christopher ¡Perrito! ¡Ven aquí! Y el perro ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieres dormir conmigo? Christopher ¡Ja, ja, ja! Mira, perrito Si duermes conmigo esta noche Mañana te doy un montón de huesas ¡Ja, ja, 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 ja! Así que el perro saltó Se abrazó a Mateo Se metieron en la cama Y el perro se quedó durmiendo Pero Mateo estaba con un ojo abierto Porque no se fiaba mucho Y niños y niñas Papás y mamás El reloj Vio Las dos Repite conmigo ¡Don! ¡Don! Y de aquella montaña Asquerosa Apestosa Olorosa Volvió a salir Aquel monstruo Que le dijo Mateo Yo soy el monstruo Terrible y rojo Lo que quiero Lo cojo Tengo mucha hambre Y te voy a comer Y Mateo lo mira Y dice ¡Ay, monstruo! ¡Qué miedo tengo, monstruo! ¡Ay, monstruo! ¡Muestro a mí! ¡A mí no me cae más, monstruo! ¡Que tengo mucho miedo! ¡Mejor, monstruo! ¡Cómete, mi perrito! ¡Cómete, mi perrito! ¡Qué miedo! ¡Qué bonito que está! Le tiró el perro al monstruo Y se lo comió Se pegó un eructo Y desapareció Por donde había venido ¡Uy, uy, uy! Y Mateo estaba ya ¡Ay, qué hago ahora! Que yo no puedo dormir solo Que tengo mucho miedo Así que fue a la cuna De su hermano Pablete Pablo ¡Ajo cacaculopeo! ¡Pablete! ¿Quieres dormir conmigo? ¡Cacaculopeo! ¿Quieres dormir conmigo? ¡Ajo cacaculopeo! Estoy muy despacito Sin que su mamá se diera cuenta Lo sacó de la cuna Lo abrazó Y se acostó Y en la cama con el hermanito El hermanito ya durmiendo ¡Ajo cacaculopeo! ¡Ajo cacaculopeo! Y se quedó Pero Pablo Estaba con un ojo medio abierto Porque no se fiaba mucho Y el reloj Vio las tres ¡Vamos! ¡Dán! 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 Y de aquella montaña Asquerosa, apestosa Volvió a salir aquel monstruo Que le dijo Repite conmigo Yo soy el monstruo Terrible ir Lo que quiero Tengo mucha Y te voy a Y Mateo lo miró Y le dijo ¡Ay monstruo! Que tengo mucho miedo Monstruo Mira que estoy cagado de miedo Ya monstruo Déjame monstruo Tranquilo mejor monstruo Cómete mi hermano Cómete mi hermanito Que mira Que está muy tierno ¡Ajo culo cacacano! Y cogió al hermano Se lo tiró a la boca Y el monstruo se lo comió El monstruo se pegó Otro ducto Y desapareció Y Mateo ya estaba ¡Ay! ¿Qué hago yo ahora? ¡Ay! ¿Qué hago yo ahora? Que no puedo dormir solo ¡Qué miedo tengo! Y fue a buscar a la tía Matilde La tía Matilde estaba en su cama así Tita, tita Ven conmigo Cállate pesado Déjame Tita que te vengas conmigo ¡Que te vengas conmigo tita! Que me deje ya pesado Así que ¿sabéis lo que hizo Mateo? Cogió a la tita de la pie La sacó de la cama Y se la llevó arrastrando por todo el pasillo Como pudo la subió en la cama ¡Chaca! Se subió Mateo y la agarró fuerte Y se quedó durmiendo Bueno la tita se quedó durmiendo Ya estaba durmiendo Y Mateo estaba allí con el ojo Ya que no Y niños y niñas, papás y mamás El reloj ¡Dio a las cuatro! ¡Vamos! ¡Dum! 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 Y de aquella montaña apestosa, asquerosa, olorosa Volvió a salir aquel monstruo que le dijo Yo soy el monstruo Terrible y Lo que quiero lo Tengo mucha Y te voy a Y Mateo lo miró y le dijo ¡Ay monstruo! Que ya tengo mucho miedo Que tengo el máximo de miedo ya monstruo Monstruo, a mí no me quedo más monstruo Cómete a mi tita monstruo Cómete a mi tita que está muy dulce Que todo el día se está comiendo chuches ¡Cómetela! Cogió, tiró la tita a la boca Y el monstruo se la comió Se pegó un pedo Y desapareció Y ya Mateo no podía más Estaba muerto de miedo Y cuando un niño está muerto de miedo Un niño o una niña Está muerto de miedo en su casa Siempre hace lo mismo Mira ¡Mamá! Y la mamá siempre hace lo mismo ¿Qué te pasa hijo? Al segundo allí ¿Qué te pasa cariño? ¿Qué te pasa hijo mío? Mamá Que tengo miedo ¿Pero qué te pasa hijo? Mamá Que hay un monstruo ahí En la ropa Pero Mateo Hijo que los monstruos no existen ¡Que sí mamá! Tengo mucho miedo Que se ha comido ¡Se ha comido la familia! Pero Mateo Está loco Venga anda Acuéstate conmigo Mamá Que tengo mucho miedo Así que Mateo Se acostó con su mamá Y se abrazó Pero el reloj Dio las cinco ¡Vamos! ¡Dán! 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 Y de aquella montaña Asquerosa Apestosa Volvió a salir Aquel monstruo ¡Vamos! ¡Todos! ¿Qué dijo? Yo soy el monstruo Terrible Y Lo que quiero Tengo mucho miedo Y te voy Pero esta vez Mateo ¿Sabéis lo que hizo el niño? Se armó de valor Pegó un salto en la cama Se le bajaron los calzoncillos Con la churra al aire Se quedó mirando al monstruo Y dijo ¡Monstruo! Que me he cansado de ti ¡Monstruo! Eres Eres un pesado monstruo ¡Déjame tranquilo! Y además monstruo Te voy a decir lo que eres monstruo ¡Eres! Eres un guarro Te has comido a toda mi familia ¡Devuélvemelo ya! Y muy importante A mi osito también Así que el monstruo Se quedó así Se puso amarillo Así como la estrella Y empezó a vomitar Vomitó a la tita Vomitó al hermanito Vomitó al perrito Y al osito Y desapareció ¿Y sabéis que hay niños y niñas Papás y mamás? Que desde aquella noche Mateo nunca más Le tuvo miedo de los monstruos ¿Saben por qué? Porque Mateo Cuando volvía de casa Siempre dejaba la ropa sucia Donde papá y mamá Le decían Y colorín colorado Este cuento se ha acabado ¿Os ha gustado? Os lo voy a enseñar un poquito Bueno, tengo que decir Que este libro, papás Las ilustraciones para mí son horribles Pero la historia me lo montó Pero tú fíjate esto, ¿eh? Mira Me voy a enseñar solamente un poquito Fíjate nada más que huesos Y vísceras por ahí Por favor Qué cosa más horrible Pero bueno Es gracioso, es gracioso Mira Os voy a enseñar a Tú fíjate calaveras nada más por aquí Mira Os voy a enseñar a la familia aquí También un poco el dibujante Los ligeritos de ropa Pero bueno No pasa nada Estamos en otra época, decían Bueno Os voy a enseñar al monstruo nada más Mira al monstruo, cariño ¿Lo veis? Aquí este Mira, como se come el osito ¿Sí? Y Y Y Y al perrito aquí ¿Y sabéis qué, niños y niñas? Que si queréis pelo entero Pues lo buscáis en la biblioteca Que seguro que está por ahí ¿Vale? Muy bien Oye Y hablando de cosas rojas Mira Papás y mamá Vamos a hacer una cosita Podéis estar tranquilos Que yo todo lo que traigo Está higienizado todo Bien Y me gustaría Un momento Algún niño Una niña que viniera conmigo aquí Que levantara así la manito A ver ¿Quién me quiere ayudar a mí? A ver Para hacer una Alguien A ver Me va a ayudar Vamos a poner música De elegir niño A ver A ver Voy a coger mi varita Y voy a acercarme un poquito A ver Estos nenes tan guapos Muchas gracias por venir Qué bien Ay, mira ¿Puedes venir tú un momento conmigo, cariño? Ponte aquí ¿Cómo te llamas, cariño? Olivia Olivia Ponte aquí, cariño ¿Y cuántos años tiene, Olivia? Seis años Seis años ¿Te ha gustado el cuento del monstruo? Que está muy divertido Mira, oye Hablando de cosas rojas Olivia Espérate ¿Sabes qué pasa, cariño? Que aquí dentro Papás y mamá Guardo un montón de cositas de magia Mi pañuelo y mis cosas Y hablando de monstruo rojo Pues se ha traído No es un monstruo No es un monstruo esto, no Pero Podría serlo Pero no, es un pañuelo De estos que utilizamos los magos Para hacer magia Mira, Olivia, cariño Si yo hago esto así ¿Cómo se llama esto? ¿Un qué? ¿Cómo se llama esto? ¿Un qué? Nudo ¿Que estoy de nudo, tía? Nudo Ah, no Un nudo Un nudo, perfecto También puede ser una corbata También puede ser una corbata Mira ¡Mira qué guapo! Oye, tienes buena idea esta nena Mira, coge así flojito el nudo Aquí, el nudo aquí El nudo ese Coge lo flojito Muy bien, Olivia Y aguántalo un poquito No, no, no lo suelte Coge lo así, flojito Y no lo suelte Bueno Lo que vamos a hacer, Olivia Espera, a ver, suéltalo un poquito Mira Así, coge los flojitos Así Y lo que vamos a hacer, Olivia y yo ¿Cómo te llamas tú? Blanca Es Oye, que veo un nudo Olivia Perdón, perdón ¿Qué has hecho, tía? ¿Qué te oluda un pañuelo? Bueno, no pasa nada Hacemos No pasa nada No pasa nada Hacemos otro Olivia Bueno, solo tenéis que aguantarlo No quitarlo, ¿vale, cariño? Venga, sí Ahora sí Mira, estamos aquí Ya, ya, ya Cógelo Bueno Blanca, cariño Lo que vamos a hacer Fojito, fojito Contra, cógelo su joven Bueno Lo que vamos a hacer, mi amiga ¡Ay! Pero Olivia, tía, otra vez Esto parece una coleta tuya Oye, Olivia Tengo una idea, Olivia Tú me has dicho, cariño Que tú eres capaz de quitarle un nudo a un pañuelo ¿Sí? Pero yo no me he dado cuenta Yo quiero verlo A ver si es verdad esto Si hacemos así Pero está, me ayudas tú, ¿vale? Coge de la punta, cariño Tírale flojito Tírale Ayúdame a hacer el nudo A ver ¿Vale? Se ve el nudo ahí, ¿verdad? ¿Se ve ahí? A ver Quita lo que yo lo vea A ver A ver Sí Ay, pero madre mía Olivia ¿Sabes qué? Que ha pasado una cosa Yo quería hacer un juego de magia Con un pañuelo rojo, Olivia Pero ya no voy a poder hacerlo ¿Sabes por qué, cariño? Como le has quitado tres nudos Oye, parece el monstruo rojo ahora Siéntate Un aplauso muy fuerte para Olivia ¡Bien! Quítate esto, Guillermo Quítate esto, Guillermo Qué divertido Bueno Pero eso es lo que Lo que le pasó a Mateo ¿Te ha gustado, Olivia? Está divertido, ¿eh? Pero voy a contar otra cosa Que pasó En una gran ciudad ¿Sabéis lo que es una gran ciudad, verdad? Una ciudad muy grande Había un edificio allí Muy grande Y por la ventana del edificio ¿Sabéis qué? Que salía Mucho, mucho humo Pero mucho, ¿eh? Y nadie te llamaba a los bomberos ¿Qué pasaría? Solamente Mira, mira, cariño Solamente se escuchaba Una voz que decía ¡María! ¡Tómate la sopa! Y dentro de esa habitación Donde salía mucho humo Estaba una niña ¿Hay alguna niña aquí Que se llame María? ¿No? Pues estaba María allí sentada Delante de la mesa Y tenía un plato de sopa Ahí bien grande Pero grande, grande Y sabéis que el plato de sopa Ardía Tenía mucho humo Estaba recién hecho Y burbujeaba así como un volcán Y salía mucho humo Y María estaba pensando ¡Ay, madre mía! Si me como esta sopa Me quemo la boca Y la mamá le decía ¡María! ¡Tómate la sopa! Y María decía ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Es que la sopa quemó! Y la mamá Le dijo lo que dicen Todas las madres Le dijo ¡Pues sopla, hija! ¡Sopla! Y María sopló Pero la sopa La sopa nos enfrió Igualmente María Cogió la cuchara Cargó un poquito de sopa Ayúdame Coge la cuchara invisible Coge una cuchara así Venga, cógela Muy bien Cargó un poquito de sopa Cógela Se la puso en la boca La probó Y dijo ¡Ah! ¡Ay, se ha picado! Yo también ¡Ya se ha quitado blanca! Y María dijo ¡Ay, mamá! ¡Que me quemo! ¡Que la sopa quema! Y la madre le dijo ¡Pues sopla, hija! ¡Sopla más! Pues macho ¿Cómo soy aquí, no? Y en ese momento Dio la casualidad De que por el salón De María Pasó Un rinoceronte Que llevaba un traje Una corbata Y un sombrero ¿Te imaginas que por tu casa Pasaba un rinoceronte Con un sombrero y una corbata? Y María lo vio Y le dijo Señor rinoceronte Por favor ¿Querría usted ser mi amigo? Sí, claro que sí, cariño ¿Me ayudaría usted A soplar la sopa? ¡Es que quema mucho! Y dijo ¡Claro que sí! Llegó Se quitó el sombrero Se desabrochó Así lo potón En la corbata ¡Venga, sopla conmigo! Y el rinoceronte ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Y otra vez! ¡Sopla! Pero ¿saben qué? Que la sopa no se enfrió Igualmente María Cogí la cuchara Coge la cuchara Cógela Cargó la sopa Cárgala, cárgala Se la puso en la boca La probó Y dijo ¡Mamá! ¡Y que me he quemado mamá! ¡Que me he quemado! ¡Que quema la sopa! ¿Y qué le dijo la mamá? ¿Alguien lo sabe? ¡Pues sopla, hija! ¿Sabéis qué, cariño? Que con tanto ruido Se despertó Un murciélago Que vivía en la lámpara Y el murciélago hizo ¡Ay, qué pasa aquí! ¡Cuánto ruido! ¿Qué es esto? Y María lo vio y le dijo ¡Hombre! Señor murciélago ¿Podría usted bajar con el rinoceronte conmigo? Es que La sopa quema mucho Y no podemos enfriarla ¿Y sabe lo que le dijo el murciélago? Le dijo Yo puedo bajar Pero María Yo no soplo Y María le dijo ¿Y tú qué puedes hacer para enfriar la sopa? ¿Alguien tiene alguna idea que podría hacer el murciélago? ¿A quién se le ocurre alguna idea? Olivia ¿Qué podría hacer? Las orejas Las orejas Las orejas ¿Tía? ¿Cómo? Muy bien Venga, coge tus alas así como yo Se puso delante del plato Así Venga, mueve Y empezó Me he lavado bien Ahí va ¡Quieta! Pero la sopa no se enfrió Igualmente María cogió la cuchara cargó la sopa, se la puso en la boca, la probó y dijo ¡Ay! ¡Mamá! ¡Y quema, quema! ¡Mamá! ¡Te quemó la sopa! ¿Y la mamá sabe lo que le dijo? ¿Qué le dijo la mamá? ¡Sopla! ¡Sopla, hija! En ese momento, María escuchó una vocecita que decía ¡María, María! ¡Yo puedo ayudarte, María! Y María ¿Quién me está hablando? María, María ¿Quién me está hablando? ¡Que no escucho nada! ¡Que no veo! María, que yo puedo ayudarte Entonces María miró aquí a su hombro y había una hormiguita pequeña así pequeñaja y María la miró y le dijo ¡Qué chiquitaja que eres, tía! ¿Cómo me vas a ayudar tú? ¡Si eres muy pequeña! Y la hormiga le dijo ¡Oye, no te pases un pelo! Que como llame a mis amigas del hormiguero te vas a enterar Y María dijo ¡Qué buena idea! ¡Pues llámalas! Entonces la hormiga jefe se puso encima de la mesa y dijo ¡Hormigas! ¡Aquí todas! Y del hormiguero salieron A ver cuántas hormigas ¿Cuántas hormigas crees que salieron? ¿Cuántas crees? ¿Cuántas crees? ¿Cuántas? ¡Muy poco! ¿Cuántas? 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 ¡Cuarenta! ¿Cuarenta? ¡Más! ¡Más! ¿Cuántas? ¡Más! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muy bien! Salieron muchas Salieron 360.000 hormigas Todas ahí Hicieron la montaña Ahí, ahí, ahí Encima de la mesa Se pusieron todas delante del plato Y la hormiga jefe dijo ¡Ahora de tres! ¡Soplamos! ¡Todas juntas! ¡Una! ¡Dos! ¡Sopla! 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 Y aquel plato parecía así como Como un marco Mucha sola Los fideos por ahí ¡Aaah! Por la pared ¡Aaah! Pero la sopa Esta vez Sí que se enfrió Y María ¡Cogió la cuchara! ¡Cogió la cuchara! Cargó un poquito de sopa Se la puso en la boca Y dijo Y al cabo de un rato Se escucha una voz que dice ¡María! ¡Tómate la sopa! Y María dice ¡Mamá! ¡No puedo! Pero hija Es que todavía ¿Qué? Mamá Todavía hay que tomar la sopa Hija No mamá No es eso Entonces ¿qué pasa? Pues lo que pasa mamá Es que no me puedo tomar la sopa Porque hace ya mucho tiempo Que me la terminé Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado ¿Queréis conocer a María? ¿Sí? ¿Un poquito? Mira Qué pelos de loca tiene Mira Os voy a enseñar un poquito Este sí me gusta mucho La distracción Es muy bonito A ver Mira si salía humo ¡Uy! ¡Cuánto humo! ¡Cuánto humo! ¡Cuánto humo! A ver A ver A ver La sopa Solamente os voy a enseñar Hasta el Hasta el Rinoceronte Mira ¿Has visto comer un rinoceronte Con un sombrero? ¡Sí! ¿Eh? Muy bien Y si queréis verlo ¿Qué es lo que tenéis que hacer? ¡Cállate la rinoceronte! Muy bien cariño Un aplauso para la nena Que lo ha dicho muy bien ¡Uy! Bueno Oye Y ahora ¿Sabéis qué? Que ahora sí que me hace falta La ayuda de De otro niño Que tenga la mano levantada Voy a coger mi varita ¿Dónde está la varita? Uy cuánto nene guapo Y cuánto menos guapo Que hay aquí ¡Aaah! Espérate Mira Me la voy a jugar ¿Vienes tú conmigo cariño? ¿Cómo era tu nombre? Pues un aplauso para Blanca Espera Blanca Vamos a poner un poco de música chuli Ya verás Ya verás que divertido Bueno La gran Blanca Oye que brilla niña ¡Blanca! Oye ¿Dónde está Blanca? ¡Mamá! ¡Has desaparecido Blanca! ¡Papá! ¡Tenéis Blanca! ¿Dónde está Bastián? Mira ponte aquí anda Ponte aquí cariño Que parece una vieja Ven Oye Blanca Espera Que antes no lo he hecho Pero mira Va a echarle un poco Pon las manitas así Como en el cole cariño Uy Llevo una herida Esto alcoh Venga Afrátate un poco Venga No tú no Tú no Que tú hueles bien Oye ¿Cuántos años tienes Blanca? Espera Oye que vieja te lo he dicho ¿Te han gustado los cuentos? ¿Sí? ¿Te gustaría ayudarme a hacer una magia muy divertida? Oye Para Blanca he traído una varita mágica No es esa negra Mira Quédate ahí Blanca Es una varita ¡Súper grande! Mola un montón Cójela cariño Bueno Lo que vamos a hacer Blanca Uy Se ha transformado en amarilla No Oye Oye Espera un momento A ver Vienes con él Vienes con el caballero ¿No me ha dicho usted que era maga de la niña? Bueno Cójela Cójela cariño Bueno Ahora Blanca ¿Qué estás haciendo cariño? A ver Mira A ver Abre las manos así Venga Abre Cójela así Solo con el brazo Solo con el brazo Baja el brazo Bien Vete Qué fuerza tiene esta Coge esta con la mano cariño Bueno Ahora Caballero ¡Ey caballera! ¿Esta qué? Escúchame Blanca A ver ¿Qué estás haciendo tía? Coge esta Bueno A ver Ponte aquí Ponte aquí Ya de verdad Solamente una Cójela Y ajá ¡Ah! Esto no puede ser A ver Mira Con la rodilla Cójela Y a ti Otra más Y cójela con la cabeza Mira Ahí tiene a varita woman Ahí está Un aplauso para Blanca Qué bien A ver Blanca A ver Qué coja esta así cariño A ver por aquí Cuida que se cae Y por aquí también Déjamela cariño Mira Esto es una varita multicolor Elige una ¿Cuál te gusta más? La amarilla Perfecto Bueno Mira María Vamos a hacer una magia muy divertida Aquí dentro de esta bolsa Guardo dos pañuelitos ¿Eh? Levanta la varita blanca Que diga así Mira Cójela así cariño Así muy bien Y ahora dale aquí ¡Pum! Dale Pero Blanca Vaya castaña la rola ¿Qué es esto? A ver A ver ¿Qué has hecho Blanca? ¡Ahhh! ¿Qué has hecho Blanca? Espérate No, no Que esto no tiene que aparecer Una pata de pollo Espera Blanca Espérate A ver ¿Qué has hecho Blanca Con la varita? Eh ¿Un pollo tía? Oye Mira Tengo una idea ¿Quieres pedir Blanca Al pollo volador? Mira El pollo volador El pollo ¡Ay! ¡Pollo! Vete para allá Pollo Bueno Mira Ya no le den más Que te la cargas ¿Ves que dentro Hay uno blanco y uno rojo? ¿Lo puedes sacar Con la otra mano cariño? Con la que tú quieres Venga Sácalos cariño Saca eso que hay ¿Puede? ¿Puede? Espera Te ayudo Sácalo Muy bien Ya no queda nada Muy bien Ahora Déjamelo A ver Un bañuelo rojo Parecido al de antes Y este blanco Mira Vamos a hacer una cosa Blanca Tengo una idea Vamos a hacer esto ¿Cómo se llama esto? Igual que antes Un nudo Muy bien Pero hay que apretarlo muy fuerte Mira ¿Se está apretado fuerte? Sí Correcto Cógelo de aquí Ahí Muy bien Y yo me quedo con él A ver A ver Blanca Espera Espera Esta niña me hace magia Tú también quita los nudos Venga Apriétate bien fuerte Ponte aquí Blanca A mi lado cariño Ahora sí Aguanta el pañuelo Muy bien Y ahora Uy parecía que a perucita roja Blanca 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 Ahora mételo dentro Cariño Mételo Mira Lo va a meter dentro Los pañuelos Caballero Ah que no llegas Cariño Espérate Mételo aquí No mejor aquí No mejor aquí Muy bien Ahora Blanca Mira Ponte aquí Cuidado Y coge así Y Se ve ¿No? El pañuelo ahí Y ahora vamos a hacer Una cosa muy chula Así muy flojito Blanca Uno ¿Se ven ahí cariño? Dos Y Blanca Me has cachuflado la cabeza Tía Venga va Trae Venga Ven Venga Bueno Tú soy flojo ¿Eh? Venga Dale Dale flojito Sácalo Sácalo Y verás que magia A verás que ha pasado Mira Ah no Espérate Espérate Mételo dentro Cariño Ay nos falta vuestra ayuda Cariño Mira Tengo una idea A ver Aquí el rojo Pasa la varita Si venga Todos por favor Podéis coger un poco de color Así de tu camiseta Algo De igual El color que sea Cógete un poquito Venga Venga Así todo Hace una bola Hace una bola Hace una bola Y ahora Tíralo a la bolsa Tíralo Venga Ahora Dale aquí Hola Mira ¿Puedo sacarlo? Yo creo que ahora Tiene que pasar algo ¿Verdad? ¡Eh! ¡Blanca! ¡Sí! ¿Qué estás haciendo tía? Con los pañuelos Mira Blanca Espera Pero oye Pero Es que habéis hecho muy poco Espera Tengo una idea Toma Cógelos tú Cógelos tú Venga Mételos aquí dentro ¿Qué tenéis que echar más? Esto es muy poco Venga Échala aquí Así 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 Oye que hay lo antes más buena que tengo Venga Blanca aquí Venga Mételos aquí Ahora Todo por más colores Que habéis hecho muy poquito Venga Una Mueve 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 ¡No! ¡Tíralo! Dale otra vez Dale ¡Pum! 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 ¿Pero qué has hecho? Blanca Coge de ahí Muy despacito A ver Aguántale ¡Blanca! ¿Qué habéis hecho Blanca? Hola caballero Espera que vamos para allá también Coge, coge de ahí Bueno Atención ¡Blanca! Coge, coge de aquí Blanca Coge Coge de ahí Da igual Coge Blanca Madre mía Pero que has hecho un aplauso muy fuerte Venga A ver Salta la comba Salta la comba Salta la comba Que me caigo Al suelo Blanca ¿Puedes recogerlo todo cariño? Dame Dame la varita Venga Que Blanca lo va a recoger todo Venga Muy bien Uy madre mía Qué bien Mírala Te he hecho que parece una vieja esta Échala aquí A ver si coge Muy bien Vale Muy bien cariño Si no coge aquí dentro Un aplauso para Blanca Siéntate Corre cariño Madre mía Oye Oye ¿Lo estáis pasando bien? Yo muy bien Tengo que daros las gracias de verdad Porque bueno Yo tenía ganas de actuar así En un sitio público Pero era una pena Que no estén las cosas así Y bueno Que yo lo hago de corazón para vosotros Para que lo paséis bien Y Voy a contar una cosita también Qué bonita esta Blanca Espérate nena Que hay un poco de agua Que me has dejado frito Esto que vais a escuchar ahora Moló un montón Mira Y aparte lo voy a enseñar Mira En una charca pequeñita Vivían dos ranas Rana macho Y rana Hem Hembra Muy bien Y rana macho Y rana hembra Se querían mucho 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 Y cuando una parejita Se quiere mucho Pues claro Tienen hijitos Sí Se abrazan Correcto cariño Y tuvieron Bueno Muchos hijos Mamá rana Digo Perdón Rana hembra Dio a luz A unos cuantos Huevecitos A ver ¿Cuántos huevos Dio a luz? Aquí lo pone A ver si él se ve ¿Cuántos? Dos No, dos No No, muchos más 999 huevos ¿Os imagináis? 999 huevos Mira Y los puso Todos aquí En una charca pequeñita Y pronto Esos 999 huevos Se hicieron 999 Rena Muy bien Rena cuajo Así como vosotros Rena cuajo Y en ese momento Rana Macho Empezó a llamarse Papá rana Y rana hembra Empezó a llamarse Mamá rana ¿Has dicho Mamá rana tía? Nada Es que no te escucha bien ¿Qué has dicho? Mamá rana Ha dicho Mamá rana Bueno Mamá rana Importante Mamá rana Mamá rana Muy bien Mamá rana Oye Y pronto Esos renacuajos Se hicieron 999 hermanas Ranitas Muy bien Pero claro Estaban todas muy sanas Y muy fuertes Estaban todas apretadas Pero había una rana Que no escuchaba muy bien Estaba un poquito sordita Pero era muy divertida Y claro Como estaban tan apretadas Empezó una rana diciendo Papá Mi hermana me está pisando en el ojo Mamá Mi hermana me está apretando Mamá Mi hermana se ha subido encima de mi cabeza Mamá Mamá Y papá Y mamá Y todas Empezaron a quejarse Entonces mamá rana Le dijo Oye cariño Que esta charcase No se ha quedado pequeñita Que tenemos que irnos a buscar A otra más grande Y papá rana dijo Déjame a mí Que yo sé lo que voy a hacer Mira Se subió a una piedra Muy grande Y dijo Hijas mías Atención Y la rana sorda dijo Que papá se va a comprar un camión Pues si papá no tiene el carnet del coche Y papá le dijo Cállate ya Hija mía No empiece He dicho hijas Que atención Que nos mudamos Y dice la sorda Papá Que no te enudamos Pero papá Si la rana ya estamos desnudas ¿Cómo nos vamos a desnudar? Y papá rana le dijo Cállate ya Pesá Cállate He dicho Que nos mudamos de charca Y la sorda dijo Ah claro Que te vas a comprar una barca Y papá le dijo Cállate ya Pesá Bueno He dicho Hijas mías Que nos mudamos de charca Y empezaron todas Que nos mudamos Que nos mudamos de charca Pero que divertido es eso Es una aventura Que guay Y empezaron a salir todas ahí Corriendo así Apretándose de todas Unas a otras ahí Ay madre mía Aparecían Y mamá rana le dijo Hijas mías No se apelotonéis Que parecéis animales Aquí una encima de la otra No, no, no Escuchadme bien Vamos a hacerlo bien Primero Irá Mamá rana Después Vosotras Y por último irá Papá rana Y mirad Que hilera que hicieron Mamá rana la primera Controlando Y todas Y claro Estaban todas muy contentas Y empezaron todas Conmigo todos Nos mudamos Nos mudamos Nos mudamos Nos mudamos Silencio Dijo papá rana En esta pradera Hay muchos peligros Hay animales peligrosos Si nos escuchan Nos pueden comer Y siguieron Las mudamos Las mudamos Las mudamos Las mudamos Y claro Pues En el viaje Pasó lo que pasa en todos los viajes Al principio es muy divertido Pero al cabo de un tiempo Empezó una rana y dijo Papá ¿Cuándo llegamos papá? Mamá Falta mucho mamá Mamá que tengo pipí Papá que tengo caca Papá mamá ¿Cuándo llegamos? Y papá ¡Silencio! Os he dicho que hay que estar en silencio Porque aquí Hay un animal muy peligroso Que le encanta comer ranitas Papá ¿Y qué animal es ese? Pues hijas Se llama Una serpiente Es una serpiente Y la sorda dijo Papá ¿Que se te ha quedado un diente? ¡Cállate pesad! Y le dijo otra rana Papá ¿Qué es una serpiente papá? Y papá dijo Pues mirad hija mía Una serpiente Es parecida así como un palo largo Que tiene una boca Y le encanta comer ranitas Y por el fondo de la fila Llegaron unas cuantas ranitas ahí ¡Ja! 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 ¡Mira papá! ¡Mira papá lo que hemos conseguido papá! ¡Traemos un palo papá! ¡Mira qué divertido! ¡Mira qué palo papá! Y papá cuando lo vio dijo ¿Pero qué habéis hecho hijas? Que esto no es un palo Que es una serpiente Menos mal Que la serpiente acababa de comer Y estaba muerta de sueño ¡Mmm! Venga ¡Dejarla y vámonos! Y siguieron todas ¡Nos mudamos! ¡Nos mudamos! ¡Nos mudamos! Pero ¿saben qué? Que lo que papá y mamá No se dieron cuenta Es que por el cielo Había alguien que los estaba observando ¡Era un águila! Y el águila cuando vio a todas las ranitas dijo ¡Ay, qué suerte tengo! Hoy es mi día de suerte ¡Cuánta comida junta! ¡Uy! Me voy a poner las botas Pero primero Voy a ir A coger La rana más gorda Niños Llevar cuidado con lo que decís ahora ¿Quién creéis niños Que es la rana más gorda? ¿Papá O mamá? Muy bien hija Siempre papá el más gordo Muy bien Y efectivamente Efectivamente Eso es lo que hizo el águila Bajó corriendo Bajó volando Y con sus carras Atrapó a papá rana La rana más gorda Y mamá rana lo estaba viendo Y yo ¡Ay! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Suelta a mi marido! ¡Pajarraco! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y papá rana ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Suéltame águila! ¡Suéltame! Y mamá le dijo Águila Tú no te vas a ir solo con mi marido Así que Mamá rana saltó Y se cogió A la Alanca De papá rana Pero no solamente Papá rana Sino que empezaron todas A saltar unas con otras Y se cogieron todas De lanca Y el águila salió volando Con papá y mamá Y las 999 hermanas ranas ¡Uy! Madre mía Y empezaron a volar Y a volar Y las ranitas Pues claro Como iban volando Empezaron ¡Qué divertido! ¡Mira papá! ¡Estamos volando! ¡Venga todos para allá! ¡Oh! ¡Venga ahora para acá! ¡Oh! ¡Qué divertido! Y mamá decía ¡Hijas! Agárranos fuerte Que como nos caigamos Nos espachurramos Como tomates Y claro Al principio El viaje fue muy divertido Porque se iban a unas montañas Pero luego Pasó lo que pasa En todos los viajes Empezó Una ranita Papá ¿Cuánto falta? Mamá Hemos llegado ya Mamá Estoy mareado Mamá Que voy a vomitar Mamá Que he vomitado Y la otra Mamá Que más se lo ha mitado encima Y empezaron todas a protestar Mamá Mamá Queremos parar ya Y claro El águila Empezó a cansarse Empezó ahí A moverse de uno hacia otro Porque no se había dado cuenta De que llevaba A papá y a mamá Y las 999 hermanas ranas Y llegó un momento Que el águila ya no pudo más Y abrió Sus garras Y papá y mamá Y las 999 hermanas ranas Cayeron al vacío Y las ranitas empezaron ¡Qué divertido papá! ¡Mira papá! ¡Voy volando! ¡Mira mamá! ¡Yo voy con el culete para arriba! ¡Mamá! ¡Mírame! ¡Mira mamá! ¡Yo voy haciendo el pino! Y mamá con los ojos ¡Ay! ¡Que nos espachurramos! ¡Aquí nos morimos todos! ¡Qué divertido papá! Y de repente Se quedó todo en silencio Y se escuchó ¡Chap! 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 Porque mamá y papá Y las 999 hermanas ranitas habían caído en una charca gigante ¡Qué divertido papá! ¡Mira hemos caído en una charca gigante! ¡Qué guay! Y mamá sacó la cabeza ¡Ay! ¡Gracias señor! ¡Gracias señor! Y papá y mamá y las 999 hermanas ranas habían caído en una charca gigante en la que tenían de todo y así que así fue como vivieron muchos años y nunca y válgame la redundancia vivieron muy felices y comieron ¡Felices! ¡No! Las ranas no comen perdices comen moscas mosquitos y todas esas cosas y colorín colorado este cuento se ha acabado con una sonrisota Divertido este muy chulo muy chulo muy chulo Bueno ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Cómo vamos de tiempo? ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué guay! Bueno y ya para terminar niños os voy a enseñar ¿Os gustan los animales? ¡Sí! Escuchadme bien He traído hoy este no lo conoce nadie porque me tengo que poner esto para cogerlo se llama Bernie es un pajarito muy divertido ¿Sabéis lo que es esto? En realidad Olivia es un guantazo mira Toma un guantazo Esto es un guantazo Toma ¡Uy! ¡Qué castaño me he dado! Mira me lo voy a poner ¿Sabéis por qué? Porque Bernie se coge aquí en mi brazo y no quiero que me arañe ¿Vale? Venga a ver voy a sacarle ¡Ah! Cuando lo saque tenéis que hacer todos así mira ¡Ah! ¿Vale? Venga a ver ¡Berni! Ven aquí cariño ven ven aquí ven aquí gordito ¡Ay! Lo tengo aquí dentro Bernie ¡Pero esto te llene! Venga ya va a la una lo saco a la dos ¡Para! 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 Y a las ¡Tres! ¡No! ¡Ah! Aquí está Bernie ¿Eh? ¡A qué mola Bernie! Es muy divertido Bernie ¿Eh Bernie? ¿Ha visto cuántos niños Bernie? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? Espera Espera que me está hablando a ver ¿De verdad Bernie? Espera me está diciendo algo ¿De verdad Bernie? Me está diciendo que todos los niños y las niñas que han venido que son todos muy guapos Bernie son preciosos ¿A que sí? Y y los papás y las mamás también Bernie ¡Qué bien! Y el mago y el mago Guillermo también todos muy guapos sí todos muy guapos Blanca me está llamando feo ¿El pájaro ha dicho que no? A ver ¿Qué quieres repetir? A ver Bernie ¿Tú has dicho que los niños son muy guapos ¿A que sí? Claro ¿Y los papás son muy guapos? Claro ¿Y el mago Guillermo es muy guapo? ¿Y el director de la biblioteca es muy guapo? No, 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 no Bueno Da igual ¿Y qué vas a hacer para esto? ¡Eh! Bernie ¿Qué haces tío? He quitado la mano Bueno Bernie ha venido a hacer una magia muy divertida He escuchado algo Bueno Bernie ha venido a hacer una magia niñas ¿Por qué reís? ¿Que tengo algún moco o algo? No sé ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me he sacado! ¡Muida, hombre! Muy malo, ¿eh? A ver Bernie ¿Qué vas a hacer para los niños y los papás que han venido? ¿Magia? Me has comido la oreja, tío Vas a hacer magia ¿Y qué magia vas a hacer? La de la cuerda ¿Pero te has traído una cuerda? ¿Ahí? Venga, a ver dónde está la cuerda ¿Dónde está la cuerdecita? Bernie Aquí está El que mago siempre lleva cuerdas y pañuelos y todo eso Bueno, aguántalo un momento Bernie hace siempre una magia muy divertida con la cuerda Lo que hace Bernie es lo siguiente A Bernie le encanta ¿Qué pasa, pesado? ¿Le has tirado tú? Se la ha caído ¿Ha tirado a él? A ver, Blanca, sí cójela ¿Me la coges tú, Blanca? Cójela, cariño dámela, cariño A ver Gracias, siéntate, cariño Lo has hecho muy bien Vale Bueno, Bernie No la tires Bueno, niños y niñas Lo que estaba diciendo que a Bernie Eh, bueno, ya la cojo yo, cariño Bernie, eres muy malo Venga A ver, Bernie hace Aguanta esto bien, eh Bernie hace una magia muy divertida Con la cuerda este me está poniendo nervioso Venga, ahí va Una Mirad, eh Dos Y Bernie va a dejar la ¿Estás quieto ya, Bernie? Va a dejar la cuerda en equilibrio Una Pero Bernie, como no te estés quieto esto no funciona, eh Dos Y Caca de boca Ah, que Bernie dice que hace falta la ayuda de los niños, ¿sí? ¿Y qué quieres que hagan los niños? Ah, ya sé Niños, dice Bernie Que para que esto funcione tenéis que levantar toda la mano Y decir ¡Magia! A ver, a ver Un aplauso muy fuerte para Bernie A ver, a ver, Bernie Aguántala de aquí en medio Muy bien ¡Ay, para! ¡Ay, para! ¡Para! ¡Para, para, Bernie! A ver, espérate Y para Para terminar ¿Qué vas a hacer, Bernie? Una poesía, Bernie Pero Bernie Tú sabes Espera, a ver, a ver Blanca, sí Silencio ¿Tú sabes escribir, cariño? ¿Y cómo escribes tú? Ya está con el pico ¿Y dónde está la poesía, Bernie? ¿Mi culete? ¡Ay, mira! A ver Mirar que Oye, esto está aquí ¡No, Bernie! No te comas esto ¡Para! No te comas la poesía ¡Para, para! ¡Tati, quieto, gordo! ¡Para! Déjame, hombre Déjame que la abra yo ¡Uy, mirad lo que ha escrito Bernie aquí! Esto lo has escrito tú, Bernie A ver Voy a leerla A ver Poesía Para Guillermo Muchas gracias, cariño A ver A ver qué dice Silencio Dice ¿Qué nombre más bonito tienes, Guillermo? Aunque pareces un enfermo Mira, creo que no la voy a leer, ¿vale? ¿La leo o no la leo? ¡Sí! No, mejor terminamos ya ¿Quieres que la lea, Tony? ¿Eh, Bernie? Me confundo ¿Sí? Venga, a ver A ver No sé si me va a gustar esto, pero bueno Venga, la lea Dice Ay, muchas gracias, cariño Dice ¿De verdad? ¿Eres muy bello? Sí Como la cara de un camello Bernie, Bernie, Bernie A ver ¿Tienes un pelo precioso? Como el sobaco de un oso Bernie, te estás pasando A ver Dice, a ver Oh, mira Tus ojos azules Saltones Se mueven como dos ratones No, mira Esta la tienen que completar los niños No sé si la van a Tenéis que estar atentos, ¿vale? Escuchar Silencio Tienes una nariz Muy bonita Como pocos Aunque la tienes llena de ¿Quién ha dicho? ¡Mocos! ¡No! Vale, la han hecho muy bien Sí, Bernie De mocos, de mocos A ver Mira, dice, mira ¿Y tu figura? Es tan hermosa Que pareces realmente Una ¿Una babosa? Bernie Y para terminar, dice Y lo mejor de todo, Guillermo Te lo voy a decir muy pronto En realidad, eres Muy tonto Mira, da un aplauso muy fuerte a Bernie Que lo ha hecho muy bien Que de verdad Muy bien, muy bien Está etiqueto ya, Bernie Que me estás poniendo nervioso Para Muy bien, muy bien Ahí Bueno, pues ¿Os ha gustado, chicos? ¿Lo has pasado bien? Pues nada, chicos Esto se ha terminado aquí Y damos un aplauso muy fuerte Para vosotros Y para el mago Quiero decir una cosa Quiero dar las gracias a la biblioteca También por permitirme venir aquí A hacer esto Y muchas gracias a vosotros por venir Si todavía no lo habéis hecho Yo sé que hay algunos aquí que sí Que me conocen por Facebook Tenéis mi página Mago Guillermo Avilés Le podéis pagar al me gusta Me podéis enviar una solicitud de amistad Porque Como sabes tú, Patricia A veces hacemos directo Para los nenes pequeñitos Y nada Y ahí podemos estar en contacto ¿Vale? Y de verdad Muchísimas gracias para venir Hasta la próxima Adiós Genial Gracias, gracias Bueno, bueno Bien, bien ¿Has pasado bien? Sí, sí Muy bien Muy bien Gracias, Olivia Sácalé 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 Gracias por venir Valencia Venga Sácalé A ver, Oriol, ¿no? Sí, sí Ay, ay, ay Gracias por venir, chicas De verdad Genial Sí, muy divertido, ¿eh? No, ya tengo un poquito A ver, pero ahora mismo O sea, se alora mucho más ahora mismo Genial Claro, claro Aguí, estábamos que te hago O te voy a ir a la cara mascarilla No, yo te he visto Pero no hay que ver Aquí en WhatsApp Yo estoy que te voy a hacer ¡Claro! Gracias Yo estoy que te voy a hacer Yo estoy que te voy a hacer Y un poquito Sí, sí, sí Bájate la mascarilla Sí, siempre que Pero que le hagas a coma Trae, por favor Yo siempre que puedo Puedo hacer cosas Puedo hacer cosas Que cada día no queda No queda nada ¡Uy, fíjate! ¡Uy, fíjate! ¿Cómo era tu nombre? ¿Cómo? ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Mira! 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 ¡A ti! ¡Bueno! ¡Genial, eh! Yo vaya pudiendo, cualquier iniciativa es... ¡Bienvenida! ¡Con Tommy! ¡Para las nenes! ¡Para la mamá también! ¡Mira! ¡Te me da cuenta que la he disposado! ¡Me he cauchado! ¡Adiós! ¿Y ahora vivo en el becario? ¿Desde qué? ¿Qué tal? ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Gracias! Lo quiero hacer tomado, ¿es? ¡Mivo bands! ¡Muy bien! ¡Hooliex! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.